Ni me mames más gallo, nos tratamos como dos personas normalistas, el día que me dé la lora te jodas. Pero eso voy a cambiar. Nada más dime. No, es que ya yo voy a cambiar el cuartelillo. Voy a cambiar el cuartelillo, para donde vaya me voy. Si pide que no, mándame para el cuartelillo, allá va Milton a supervisarte. Es que la ruta tuya es el centro, tú para otro lado no te pueden meter. Mire, quítense esa vaina de la cabeza, que se deja llenar de cuentos de otros compañeros de la cabeza. Interventoría, ¿ok? Interventoría de atesa en toda la ciudad. En toda la ciudad. Yo me meto cuando yo quiera. Si yo voy, voy para este cuartelillo. Voy a hacer despacho hoy aquí. Pero ya voy a hacer despacho de cuartelillo acá. Yo voy a supervisar 10 rutas de ese cuartelillo. Yo me he hecho un par para eso. Es que voy a hablar con el general, ¿verdad? Es que yo voy a hablar con... Yo sí. ¿Y que te cambia de aquí? Yo sí. Cuando te vaya te busco. Pero eso te aburría por tu jodidera. Lo único que no se te va en la cola. Por otro lado, de chuchón, de más grande. Se te está bajando la navio, pero la tienes inmensa. Si así no se baja. Si así no se baja. Bueno, total, te digo algo. ¿Qué retijas? ¿Quién le diga algo? Mírame la perrita, pero mírame la perrita. Me la como cuando yo quiera. ¡Ay, Dios! Así es. Cuando yo diga algo, ¿cómo se la voy a hacer aquí? Ajá. No, sí, claro, que te tires voz y voto aquí. Ahora porque yo te estoy diciendo así. No te hubieras dicho nada, me hubieras dicho, listo, va a país, vamos. ¿Verdad por qué te estoy diciendo así? Ahora está, ahora está en puta. Está en puta porque me vale a mí. Porque lo haces con tu doble sentido, si cuando yo estaba ahí le cogiste la mano al pelado porque yo andaba con él.